A ver, vamos a brindar un aplauso, por favor, para el prioste Que acaba de entregar el niñito a sus respectivos dueños, por favor ¡Y que vive el prioste! Eso, muchas gracias Aquí no pasa nada, ¿ok? Todo es alegría, así es cuando pasa Pero aquí todo es alegría Así que vamos a escuchar las palabras de los señores dueños del niñito Y no sé, a ver si vamos a hacer la elección del nuevo prioste O ustedes sabrán que es lo que vamos a realizar Señora Anita, una vez más, buenas noches, bienvenida Bueno, pues, no me queda más que agradecerle de todo corazón a mi compadre Por hacer esta bonita que está en su familia Y nada, agradecerles a todos los panchitos Los panchitos y ustedes, embajadores, corrales y todos Que dieron esa fe de acompañarle a mi compadre Para que todo esto salga bonita Sí, en verdad quisiera entregar ahora mismo a mi divino niño Pero la verdad, todos los personajes que ellos quieren que le limón de mi niño Están un poquito pasados de copas Y esto lo haré cuando ellos estén sanos Y el niño se va a brincar Muchas gracias Bien, 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 bien Bueno, pues aquí también agradeciendo a mi compadre Por tener la amabilidad de hacerle la fiestita a mi divino niño Jesús Como cual explicó mi esposa aquí también Le dijo que la verdad sí tenemos unos precios también para el año que viene La verdad no somos, no va a haber solo uno, sino va a haber varios Y las personas que de verdad quieran, pues como digo Pueden llamar acá al número de mi mujer Para que el próximo año se celebre no solo uno, sino varios Y pues de eso le digo de todo corazón Muchas gracias Y el próximo año también estaremos presentes Gracias A ver, vamos a brindar un aplauso por favor Para los dueños de Niñito Ya dijo la señora Anita Ya dice Alex Los que desean de Niñito están un poquito pasados de copas Pero estamos bien alegres, ¿sí o no? Aunque chumaditos Pero estamos bien alegres y conscientes De lo que nosotros hacemos Ok, ahora vamos a hacer la entrega De la respectiva reinita hacia sus padres Por Dios, ¿sí o qué? Ya se fue la reinita, dice A ver, vamos a llamarla a la reina ¿Dónde está la reinita? ¿Se fue la reinita o todavía permanece aquí? Vamos a ver si está aquí o no está aquí La reinita Ya bueno, ya se fue Vamos a hacer la entrega de la princesa, ¿verdad? Así que vamos a llamar a los papitos De la señorita princesa Que se acerque un ratito por acá, por favor Para hacer la entrega Así como ellos lo han sacado De su casita Pues quieren hacer la entrega Hacia sus queridos padres Así que llamamos A los papitos de la princesa ¿Está aquí su papito o no? ¿Cómo se llama? El señor Luis Cahuana Luchito Cahuana ¿Dónde está? Pues, a ver, vamos a ver ¿Y su mami cómo se llama? La señora Laurita Chiza Que se encuentra aquí ¿O no se encuentra aquí? El señor Luis Cahuana A ver, ¿dónde está? El Pancho Mayor Aquí está, miren a más A ver, ¿dónde está la señora? ¿Dónde está la mamita, la princesa? El papá El papá ¿El papá? ¿Usted está seguro que es el papá? A ver, comparemos Comparemos A ver, ¿dónde está el Pancho? Ahí está el Pancho Pero la chica está blanquita, señor Él está negro Parece que no es el papá A ver, ¿dónde está la señora? Véngase por acá ¿Dónde está la señora? Señora Comproba a su marido Venga a comprobar a su marido Dice Ok, ya se corre por acá Bueno Vamos a dar unas palabras De parte del señor Herodes Antes de hacer la entrega De la princesa Así que el popular Chavico Por acá va a dar unas palabras Primeramente Ya queríamos hacer la entrega Pues lamentablemente no se puede Así que Chavico, mis disculpas Primeramente Disculpando aquí a todos Los que estamos aquí presentes Y a los señores Priostes Disculparán si Si No he hecho las cosas bien Sepan disculpar Pero las cosas No han salido como debía de ser Primeramente Teníamos que entregarle A la señorita Reina Pero yo no sé qué pasó A los cachos mayores Pero Eso se pasa en las mejores fiestas Y ahorita le quiero dar paso A la señorita princesa Muchas gracias de mi parte Yo le despido Y muchas gracias Pero yo salí Se puede comprarle al niño Y se lo Bueno pues Bueno pues Bueno pues Bueno pues Aquí Muchas gracias a todos Los que están presentes Yo les felicito Por esa voluntad Que tuvieron Mis compadres Para que Tomen Manda de princesa Les agradezco mucho Que sigamos así En elante Que Dios te haga Que el otro año Salve un momento Que les llamo a todos Que pasamos la bendita Gracias a ustedes Amor mío me voy a llamar A ver A ver ¿Quién quiere escuchar Las palabras de la princesa? A ver La princesa que habla ¿Sí o no? ¿Sabe hablar o no sabe hablar? ¿Cómo habló? Y mejor que la reina ¿Verdad? Véngase para acá Unas palabritas Por acá A ver El novio está viendo por ahí ¿Ok? Oh es el novio Bueno No somos celosos ¿Ok? Unas palabritas Por parte de la princesa Dice ¿Ok? Pues bueno Quisiera Agradecer acá A los fríos Por haberme tomado Como princesa Y también a los padres De niñitos Les agradezco Y que sigan estas fiestas Como debe ser Y espero Primeramente Dios El otro año Estar en vivo Gracias A ver un aplauso Para la princesa Por favor Y que viva la princesa Eso Muchas gracias Ok Vamos a llamar Ahora ¿A quién vamos a llamar? ¿A quién más Vamos a hacer entrega? A ver ¿Dónde está la cocinera? Ya no hay la cocinera Ya no hay la cocinera Bueno Lamentariamente Ya con eso Vamos a culminar ¿Dónde está? Ahí está Ahí está la cocinera Vamos a llamar Al rey negro Por favor Que se acerque un ratito Por acá Para que haga la entrega De la cocinera A su mamita ¿Dónde está El rey negro? Ya se fue Dios mío A ver Vamos a llamar Ya se viene El rey negro Ya se viene Para hacer entrega De la cocinera Hacia Respectiva mamita Al rey negro Nos dijeron Por acá Aquí está Vegas Por acá caballero Y vamos a hacer entrega De la cocinera Hacia su respectiva mamita Por favor Y vamos a ir Dando Y vamos a ir Primeramente dando Reces De la cocinera Hoy Tenemos que ir Y aquí, de mi parte, estoy enseñando a la cocinera, a la señora madre, y que el divino niño, Dios mismo, nos dé salud y vida, y que nos dé sabiduría, y que no nos parte el pan de cada día, y que Dios mismo... Señores periodistas, con el permiso de ustedes, vamos a dar paso, ¿a dónde? La orquesta está lista, todavía ellos no están listos, así que, vamos a dar paso a la bandita, porque ellos se van a despedir, ¿ok? La bandita, porque ellos se van a despedir. A ver, ¿los de la banda sí están o no? A ver, la orquesta, ¿están listos? Vamos con la bandita, la orquesta no está lista, ¿ok? Señores y señores, mi nombre, Angelito Cabana, para ustedes, con mucho cariño, vamos a dar paso a la bandita, a la internacional, Virgen del Quince, maestro, suena y dice